¡Suscríbete! Es que me dijo que no tenía, pero ¿se la puede poner, por favor? No, porque supo mucho de asma y me hace daño. Es para que tú no vayas a infectar a alguien. No le conozco, mande tu piel y que precisamente te pasa. Le estoy dando una mascarilla nueva, señorita. Yo tengo. ¿Se la puede poner, por favor?